Música Por todo lo que nos costó este año, la verdad que fue un año donde siempre lo digo, la vara estaba muy alta, el objetivo era claro, era esto, lograr el campeonato cuando llegás a clubes donde solo hay metas muy puntuales, la cosa se hace un poquito más difícil de lo común, pero la verdad que fue un año como complicado y difícil, fue lindo, así que la verdad muy contento, muy agradecido de haber sido parte o de ser parte de este grupo y bueno, nada, ahora disfrutando, porque ya te digo, es una sensación, por lo menos en lo personal, única, que me tocó vivir en un club, así que muy contento, sabíamos que iba a ser un partido difícil, nosotros veníamos de perder los dos partidos con ellos, sabíamos que el partido iba a ser cerrado, que se iban a definir por detalle y bueno, creo que un poco se resolvió así la situación, llegar al gol por ahí por una pelota parada, marca un poquito que el partido se iba a ganar así, pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer en el alargue y no llegar a los penales, que por ahí era algo que no queríamos, que sabemos que era, ya es una cuestión un poquito más de suerte, de quién mejor llega en ese momento, así que bueno, por suerte lo pudimos cerrar antes, haber terminado, como decís, con la valla menos vencida del campeonato, terminando, terminando el último tramo del torneo sin goles, la verdad que fue todo lindo, la verdad que, como te decía, una experiencia muy linda, y bueno, cuando por ahí conseguís el objetivo grupal y también las cosas salen bien de lo personal, por ahí la felicidad es doble. Yo siempre le transmitía a los chicos a lo largo del año que por ahí hay clubes y clubes para lograr cosas, en este caso para ascender, y creo que Platense es un club lindo, era un club lindo para nosotros conseguir el objetivo, no iba a ser un club más, no iba a ser un club de paso que por ahí vos podés llegar a lograr objetivos y a los años volver a bajar y ese club termina deambulando por esas categorías, pero Platense es un club con mucha historia y iba a ser muy importante para todos, iba a ser muy lindo para todos conseguir el objetivo con el club, así que la verdad, yo en lo personal estoy muy contento, estoy muy agradecido y como te decía, feliz por haberlo conseguido con esta camiseta. Con internet te comunicas, trabajas, ves videos y escuchas música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom Grupo Telecom Grupo Telecom Grupo Telecom Gracias.